¡Ahí está! Carcaso en su habitación, troleando foreros. Está a punto de empezar el partido del Depor en roja directa. Hoy jugamos contra el Betis. Parece que van a dar las alineaciones. Por parte del Deportivo saldrá en portería Aranzubía. Por lateral derecho tenemos a Laure. Centrales para Itami y Roderick. Lateral izquierdo a Ayose. Centro del campo a Pela Aguilar y Alex Bergantino. Por la derecha Bruno Gama. Balerón en la media punta. Pichi en la izquierda y Ricky en la delantera. Carcaso, ¿qué haces despierto a estas horas? No puedo dormir. ¿Y eso? Porque el Depor ha perdido con el Betis. ¿Cómo puede ser eso? Todo es culpa de Oltra. ¿Qué ha hecho? Es un cabezón.